Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Me promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar. Con la gloria, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tiene que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar.